¿Qué es Chacao? Chacao no estuvo invitado a la reunión de ayer porque no es, vamos a decir, uno de los 79 municipios focales o de los municipios más peligrosos del país, gracias a Dios. Sin embargo, estuvimos recientemente en Miraflores y nosotros creemos que todos los esfuerzos de diálogo son positivos. Yo quiero ratificar nuestro interés, nuestra decisión de sentarnos a trabajar y a coordinar con todos los entes del sector público a nivel nacional, regional y a todos los niveles. Nosotros queremos seguridad, orden y eficiencia para nuestros vecinos y eso pasa de la mano de trabajar de manera coordinada con entes que no dependen de la alcaldía de Chacao pero que son fundamentales para nuestros vecinos. Por cierto, que uno de esos entes es la alcaldía metropolitana y hoy estamos aquí también para renovar nuestro compromiso de trabajar de manera coordinada en la Caracas metropolitana con Antonio Ledesma como alcalde mayor y con todas las autoridades, con nuestros vecinos de Baruta, de Latillo, Sucre y Libertador. De nada sirven las reuniones técnicas para el tema de seguridad si no hay la voluntad política de resolver. Entonces, lo que hubo ayer, al igual que la reunión que estuvimos en días pasados con Maduro, fue una señal política al gobierno y a la oposición, a todo el país nacional, diciéndoles aquí estamos dispuestos de ahora en adelante a trabajar juntos. Yo hago votos desde aquí para que el diálogo no se quede en palabras, sino que pase una segunda fase que es la de los hechos, la de las medidas concretas, la de los recursos invertidos para la mejor calidad de vida de la gente y para proteger a los caraqueños y a los venezolanos. La pelota está en la mano de quienes tienen la responsabilidad de gobernar, especialmente el gobierno nacional y en segundo plano, en otra medida, de nosotros los alcaldes. Estamos designando tres comisiones para iniciar un trabajo mancomunado en materia de seguridad, en materia de salud y en materia de ambiente. Una comisión que va a replantear programas en el campo de la seguridad para que Caracas tenga una plataforma tecnológica, para que Caracas tenga una base de datos, para que Caracas cuente con una sala situacional en la que diariamente los representantes de los cuerpos de seguridad puedan hacer un seguimiento, una evaluación de los fenómenos delictivos que nos afectan de noche y de día. Voy a trabajar con quien sea, con quien sea, llámese como se llame, e iré a donde sea por la seguridad de nuestro pueblo. Porque yo ni tengo complejos, ni tengo prejuicios, ni me quedo en la crítica, sino, mire, si yo tengo oportunidad como ciudadano de contribuir con la seguridad de mi país, lo voy a hacer. De contribuir con defender la vida de nuestro pueblo, lo voy a hacer. Para mí eso es algo sagrado. La seguridad de todos, porque de todos nosotros, de todos, no es solamente un grupo en particular. La seguridad de los venezolanos para mí es un tema sagrado.